Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Somos el presente. Infancia y juventud. Presenta este espacio. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Para que los menores infractores tengan la posibilidad de recuperación y no vayan a parar a cárceles de adultos no firmes. Sindicato de Trabajadores del INAH. Solo es una forma más de demorarte. Quiero trabajar con los niños. Hacerles ver la realidad más no mi realidad. En Bolivia se desató una represión violenta contra indígenas que marchaban pacíficamente por reclamar una carretera que va a atravesar un parque nacional. Y ellos están cuidando y son guardianes de la Pachamama y se encuentran que el presidente Evo Morales, supuestamente un Inchalá, un hermano de estos indígenas, manda a reprimir, habiendo muertes, heridos, desaparecidos y niños que quedaron solos porque los indígenas marchan con su familia. Vamos a empezar escuchando las palabras repudiables, lamentables de Evo Morales, donde dicen que los indígenas están siendo utilizados por infiltrados y ONG. Escuchémoslo. La forma de esa para y no verán la forma de esa para. Creo que nuestros hermanos dirigentes le hagan eso. Alguna gente incontrada, algunos de los de ellos están, hermanas y hermanos, haciendo que dar mal a los hermanos indígenas. El diálogo nunca está cerrado. El diálogo siempre está abierto. Esta realidad de los pueblos originarios en Bolivia resolvimos difundir y analizar más que nada esta noticia en este espacio por el tema de los niños, lo más terrible de toda esta historia. Pero les digo que a gente que estaba trabajando a nivel de prensa, filmando, los militares los echaban y querían que se fueran y ahí hubo discusiones. Después una cantidad de niños que quedaron solos porque llevaron arrestados a sus padres y recurrieron a una casa cercana y en esa casa los cobijaron y los tuvieron ahí cuidándolos, más allá de todo el nerviosismo de esos niños en sentirse solos. Esto realmente también lo podríamos tratar en el espacio de derechos humanos. Creo que la idea del programa general abarca todo y vamos a compartir un audio directamente de la realidad y de lo acontecido. Quiero trabajar con los niños, hacerles ver la realidad más no mi realidad. Lo que ha ocurrido con la policía, nosotros decíamos de que es un acto totalmente discriminatorio, reprimidor, porque la lucha de los pueblos indígenas ha sido pacífica. ¡Hoy, los pueblos indígenas y tierras bajas vamos a liberar este país contra los gobernadores que nos están reprimiendo y contra las fuerzas militares. Me duele por todos los niños que llegaron a mi casa a pedir auxilio porque se llevaron a sus padres y a sus madres, son los más cobardes que veo en este momento. ¿Qué tienes, señora? ¿Está inconsciente? ¿Inconsciente? ¿Qué? ¡Llevado lleven! ¡Llevado lleven! ¡Paró Rafa! ¡Llevado lleven a mi compañero! Ya llegó. Hay que llevar un polical a este hombre. ¿Por qué no hacen esto así, señora Luis? ¡Están dejando a mi cosas a votar! ¡No están haciendo mi cosas a votar! ¡Lo que se los que me encuentran a mí! ¡Aquí está! ¡Qué, sí! ¡Sí! No aparece. Hay una criatura también, hay una criatura. Hay que buscarla, hay que buscarla. Este niño hemos rescatado y hay muchos, no sé, estoy buscando quién es la mamá, deben estar desesperadas. La ministra de Defensa, Silvia Chacón, marcó fuertemente su dignidad y rechazo a esta masacre y también por el tema de defensa de la Pachamama y renunció a su cargo. Y vamos a escuchar, además de esta noticia, algunos de los medios que difundieron lo acontecido. Aumenta la tensión por las manifestaciones indígenas en Bolivia. La ministra de Defensa, Silvia Chacón, presentó su renuncia irrevocable como protesta por la represión policial ejercida contra los manifestantes durante el fin de semana. Con una guagua muerta y 37 personas desaparecidas, terminó en Bolivia una protesta indígena que este domingo fue reprimida por la policía. Como consecuencia, a primera hora de hoy, la ministra de Defensa presentó su renuncia. En Bolivia, la policía ha disuelto por la fuerza una marcha de 1.500 indígenas del Amazonas. Protestan desde hace un mes contra la construcción de una carretera en la reserva natural donde viven. Los manifestantes aseguran que un hombre de tres meses ha muerto y que hay 37 desaparecidos. El gobierno de Evo Morales justifica la respuesta policial porque los nativos iban armados con flechas. Evo Morales justifica lo acontecido, la represión, porque dice que los indígenas iban armados completas. Él sabe, por sus orígenes, que los indígenas siempre van con su atuendo y más en una marcha de estas características. Hoy los reniega, los reprime y hasta un muerto hubo de un bebé de unos tres meses. Realmente lamentable y deplorable. Pero la realidad de la noticia, que es lo que buscamos desde Marquemos un Norte, es el origen de esto. El parque Timmis, el parque nacional, que quieren atravesarlo con una carretera, es parte del plan IRSA. No sé si escucharon el programa donde nosotros le dedicamos un tiempo a lo que es el plan IRSA, pero hacemos un breve repaso. El plan IRSA está destinado para crear infraestructura en América Latina, puentes, viaferrias, trenes, como en el caso de Uruguay y Argentina, y demás infraestructura. Estos costos los cubren los países, generando más deuda externa y haciendo los mandados para el poder mundial. Esta infraestructura va a ser utilizada por las transnacionales y no en beneficio realmente del país. No hay un avance, uy, qué infraestructura tiene América Latina. Está hecho para el saqueo, para que vengan estas empresas mineras, de monocultivo, de eucaliptus, pasteras y otras más, y hagan el traslado y tengan la infraestructura para poder trabajar y saquear, robar el continente de la mejor manera y con la infraestructura adecuada. Esta es la noticia real de esta represión a los indígenas en Bolivia. Ni en ningún medio creo que este análisis lo escuchen. Esperemos que no esté en soledad diciéndoles el trasfondo de lo confesido en Bolivia. Hay mucha gente que usa a los niños para satisfacer sus ansias de poder, sus ansias de triunfar, sin importarles lo que luego les suceda.